Pues buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Hairsuperon 4 Man the Guns. En el diario de hoy vamos a ver dos aspectos nuevos del juego. En realidad, tres, bueno, son los tratados navales, el tema de los buques insignia principales de la flota, el orgullo de la flota, y el reacondicionamiento de barcos, un poco en relación con algunos datos que hemos visto, ¿vale? Y el tema de los tratados navales se origina a través de una necesidad de los desarrolladores de querer representar el impacto y los efectos diplomáticos de los tratados navales que existían en la época. Como muchos sabéis, el diseño de barcos en los años de entreguerras estaba restringido por el Tratado Naval de Washington y el primer Tratado Naval de Londres. Durante y después de la Gran Guerra, los planificadores navales de todo el mundo estaban elaborando planes para crear nuevos acorazados que utilizasen nuevas tecnologías, con armas cada vez más grandes que requerían armaduras cada vez más fuertes, lo que significaba que los barcos, estos barcos iban a ser cada vez más caros. Al mismo tiempo, Gran Bretaña y Francia estaban al borde de la bancarrota debido a las deudas que habían acumulado durante la Gran Guerra, y no podían permitirse otra carrera naval armamentística con las naciones bastante intactas como Japón y Estados Unidos. El resultado fue el Tratado Naval de Washington de 1922, que prohibió la construcción de nuevos acorazados por un periodo de 10 años, y restringió el tamaño máximo de los barcos y su armamento. En 1930, los firmantes del Tratado Naval de Washington se reúnen y negocian el Tratado Naval de Londres, que limita la construcción de cruceros y estipula estrictas restricciones sobre su tamaño. En 1936, el Tratado de Londres estaba en proceso de renegociación y fue donde comenzaron los problemas. Estas restricciones obligaron a los diseñadores de buques de guerra en el periodo de entreguerras a llegar a algunos compromisos interesantes, y aunque no se pueden modelar todas las formas interconectadas en las que estas restricciones impactan al diseño, La clase Nelson, por ejemplo, desconcertó a los diseñadores estadounidenses que intentaban comprender por qué los británicos querían construir un barco como ese. En fin, todos los firmantes del Tratado Naval de Londres de 1930 comenzarán con un espíritu nacional que restringe el coste máximo de sus buques. Como hemos dicho la semana pasada, originalmente se había jugado un poco con el tema del peso como un valor restrictivo a la hora de diseñar el barco, y esto se habría relacionado con los tratados navales, pero el diseño se terminó centrando en los tiempos de construcción. También se pensó en simular restricciones en el calibre de pistola, etc., mediante unos módulos de restricción. Pero al final se ha decidido no hacerlo porque desincentivaría al jugador a interactuar con el diseñador de barcos. Imagínate investigando una nueva batería pesada y luego descubrir que no puedes utilizarla. No la instales porque violaría el tratado. Cuando comience el juego en 1936, veremos una misión que nos recordará que la segunda conferencia de Londres está actualmente en curso. Si no decidimos irnos de ella, firmaremos automáticamente un segundo tratado. Salir de este tratado al principio estará disponible solo durante la conferencia de Londres a cambio de algo de poder político, pero costará algo menos para las naciones fascistas. Las naciones fascistas pueden permanecer en el tratado y hacer uso creativo de las restricciones para obtener ventajas. Una vez que la tensión mundial alcance cierto nivel, las decisiones de abandonar el tratado estarán disponibles para todo el mundo. En caso de que algún país haya abandonado el tratado, ya sea durante la conferencia inicial o más tarde, un temporizador comenzará a marcar a los países restantes que pueden activar la decisión histórica cláusula de escalado, lo que aliviará las restricciones que impone el tratado a los barcos, permitiendo que incluso los firmantes del tratado construyan naves más potentes. Como país fascista, de todos modos, tenemos un incentivo para permanecer en el tratado, ya que restringirá a nuestros oponentes más de lo que nos restringirá a nosotros. Si un país fuera del tratado alcanza un cierto porcentaje de tamaño del total de fuerzas británicas con sus buques, puede ser invitado al tratado. En caso de que esta nación continúe expandiendo su armada hasta casi la paridad de las fuerzas británicas, las naciones del tratado pueden forzarle a desarmarse hasta un 80% del total. Una negativa a este desarmamento puede llevar a la guerra. Si una nación firmante excede la cantidad asignada de buques, inmediatamente obtendremos la decisión de atacarle para reducir el número de buques de capital. Ante una amenaza de rechazarlo, esta declaración perdería un montón de estabilidad. Por tanto, es probable que deseemos asegurarnos de tener los barcos más equipados que podamos, ya que estaremos bastante limitados por tamaño y por número. Una de las partes más molestas del antiguo sistema era que una nave insignia podía estar obsoleta en el momento en el que tuviese algo de desgaste sin posibilidad de ser modernizada. Los módulos tienen un coste de producción, por supuesto, pero además también van a tener un coste de conversión y un coste de desmantelamiento. El coste de conversión determina cuánto cuesta convertir ese módulo en otro módulo. Esto significa que en general es más barato actualizar un antiaéreo de nivel 1 a un antiaéreo de nivel 2 que extraer una torreta trasera y colocar algo de artillería allí. Hay algunas excepciones a esto, principalmente por inmersión histórica. La actualización de motores es un esfuerzo importante que históricamente requirió de tiempos de desarrollo muy largos, por lo que en general casi siempre no va a valer la pena. Pero va a existir la opción. Si no hay un coste de conversión específico escrito, debemos pagar el coste de desmantelamiento de un módulo y el coste de construcción de un nuevo módulo. Para reacondicionar un barco crearemos una variante y seleccionaremos el barco que deseemos reacondicionar. Luego daremos la orden de reacondicionar esa variante. La nave se separará para ir a la base naval más cercana y se convertirá en un elemento de la cola de construcción para unas pocas industrias. Debido a que técnicamente aún está en el mapa, ésta puede ser bombardeada y dañada, lo que reducirá el progreso de la construcción. Si la provincia en la que se encuentra está tomada por el enemigo, ésta será capturada y puede terminar sirviendo a nuestros enemigos. Por lo general no podremos intercambiar los cascos de las embarcaciones. Un destructor de 1936 sólo puede ser reacondicionado a otras variantes de destructores. Por lo tanto, no hay demasiada libertad en torno a que se puede reacondicionar y estaremos restringidos por el coste, especialmente por razones históricas. Por ejemplo, un buque japonés de clase Mogami se está convirtiendo en un crucero pesado después de haber sido construido como un crucero ligero. Un caso especial son los transportistas, donde los cascos de los cruceros y de los acorazados pueden convertirse en ciertos cascos de transportistas. Por lo general, éstos no son tan capaces como los transportistas diseñados específicamente, pero si tenemos unos barcos viejos por allí, podremos hacer uso de ellos. Finalmente, algunos notaron que en la semana pasada que uno de los barcos alemanes se veía un poco diferente. Es el barco llamado Almirante Seer, en honor al almirante Reinhard Seer. Éste está en el inicio del juego como el orgullo de la flota para Alemania, que le otorga al país un pequeño bono de apoyo a la guerra del 5% y al propio barco algunos bonos para la defensa contra golpes críticos y bonos por ganancia de experiencia. También hay una sinergia interesante con almirantes que tengan el rasgo de personalidad de acorazados medios. Asignar un barco como orgullo de la flota es gratis si no tenemos ninguno. Cambiar nuestro orgullo de la flota costará algo de poder político. Sólo puedes hacer que una nave se dé el orgullo de la flota y debes elegir sabiamente. Perderla dará una pérdida enorme de apoyo a la guerra. Y esto es todo por este diario de desarrollo. Ha sido un diario bastante interesante bajo mi punto de vista, sobre todo el hecho de que se intenten incorporar cosas históricas, como el caso de los tratados navales. Veremos si este, el Tratado de Londres, es el único, que me parece un interesante intento de tomar ventaja por parte de los británicos. Es decir, mira, no queremos invertir mucho en la flota, vamos a limitar a todo el mundo a no tener una gran flota. Es curioso verlo así. En cualquier caso, como digo, interesante también el hecho de ver el orgullo de un país, el barco más poderoso de un país. No sé si aquí en España sería el Elcano, por ejemplo. Pero bueno, tiene cierta fama, ¿no? Os hacéis un poco la idea. Nada más, animaros a seguirme en las redes sociales. No lo digo nunca, pero lo voy a empezar a decir. Y poco más. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.